¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría que te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. Chivis, quiero mostrarles este hermoso cabello que lo vamos a poder conseguir de forma gratuita, muy muy pronto. Es rubio con una cola alta y ese moño azul, meo turquesa allá atrás, que está precioso. Lo vamos a poder conseguir en la experiencia de Elf App. Vamos a entrar, ya saben que si no conocen la experiencia, van a encontrar el link en la caja de descripciones. Ya estamos aquí adentro y podemos ver que en la derecha está el botón del cabello y flotando Free UGC. Le vamos a dar clic para abrir el cuadro y vemos. Aquí dice que van a lanzar este cabello cuando la experiencia llegue a 65,000 likes. Y ahorita va en 59,722. Así es que, Chivis, tenemos que darle like a la experiencia para poder conseguir este hermoso cabello que va a llegar con 10,000 unidades en stock. Vamos a salir del juego y vamos a... Miren aquí la pantalla, ok. Miren bien, acá abajito tenemos que darle clic a la flechita que indica hacia arriba que es el like, ok. Así tiene que estar la flechita en color negro y es suficiente. Ya estaríamos cumpliendo con darle like a la experiencia y solo quedaría esperar. También les digo que aquí hay un cabello que cuesta 2,000 tickets. Aún hay 6,219 unidades en stock. Yo lo he visto en algunas personas y se ve muy lindo también, ok. Así es que pueden comprarlo si desean. ¿Y cómo se consiguen los tickets? Pues en la ruleta, haciendo reviv y estando en la experiencia. Cada 10 minutos les regalan unos tickets, ok. Voy a mostrarles, aquí está la ruletita y miren solo le dan ahí spin. Tiene un contador de tiempo, cada vez que llegue a cero les van a regalar un giro. Bueno, no me tocaron tickets pero pueden conseguirlos aquí. El botón del reviv está ahí en la izquierda y tienen que completar toda esa línea al 100% para que puedan presionar el botón reviv y les van a regalar también unos tickets. ¿Ok? ¿Cómo se completa esa línea? Pues presionando los botones porque recuerden que este juego es un tycoon. Entonces tienen que presionar los botones y poco a poco van a ir completando toda la barra de reviv y listo. Es muy muy fácil realmente, esta experiencia es sencilla. Yo les recomiendo que entren al juego y se queden ahí parados como en AFK para que recolecten dinero y puedan presionar los botones y al mismo tiempo también recolectarían tickets. Yo voy a avisarles cuando el cabello se lance, así es que si aún no estás suscrito al canal hazlo por favor right now, ahora mismo y dale click a la campanita para que recibas la notificación de cuando suba un nuevo video. No olviden también por favor darle like al video antes de irse y dejarme un comentario. Los quiero mucho a todos, bye bye.